Resulta que tenemos a Rubiel Mosquera, nuestro Nexila, uno de los atletas que ahora mismo tienen mayor expectación porque es un freak monster, con unas piernas que parece Godzilla en vez de Nexila, y que parece ser que ha dejado la colaboración que tuviese con Chris Cormier. Y ahora ha dicho que dentro de poco va a presentar un par de proyectos y ha dado largas con lo del New York Pro, pero no se sabe si se va a presentar o no. Entonces, yo os digo, ¿cómo veis lo primero que se haya despegado de Chris Cormier y qué papel haría en el New York Pro? Bueno, lo primero es saber la verdad y saber realmente quién lo prepara, ¿vale? Porque no sé, yo no veo a Chris Cormier como preparador. Chris Cormier sobre todo es un entrenador personal que ayuda mucho en la biomecánica, es muy bueno. A mí de hecho me entrenó un par de días Chris y es muy bueno en la biomecánica, te ayuda a sacar lo máximo con el mínimo peso, evitando riesgo de lesión y al final acabas un entrenamiento y acabas destrozadito, ¿no? Pero a nivel técnico es que, no sé, el tiempo que llevo observando a Chris Cormier, los días que he tenido yo en este caso, el privilegio de compartir con él algunos días. Incluso hemos salido a cenar el equipo, o sea, no lo veo yo muy tecnicista en preparando, en puesta a punto. Que no lo sé, que no lo sé, pero que yo, es que todavía no me he enterado quién es el preparador real de... No lo ha dicho. Bueno, estaba el iraní ese, creo. El iraní, ese hombre que no me acuerdo el nombre, que competía conmigo en 2-12. Él sí salió preparándolo como su preparador, entonces yo llegué a creer que Chris Cormier, pues bueno, prácticamente le estaba echando una mano desde otro aspecto, sobre el entrenamiento, acompañándolo, como apoyo, yo qué sé, en cualquier momento, entonces, no sé, me parece todo extraño o no, porque al final es que no conocemos la verdad. Y vamos a hacer la comparación más morbosa. ¿Nick Walker o Rubiel? Hombre, Nick Walker. ¿Sí? Bien, bien. ¿Tú también, Paco? ¿Ves a Nick? Sí, Nick está mucho más hecho, por supuesto, en cuanto a esa calidad que se le ve. A mí, aparte, es que creo que yo sigo mucho a Nick, sus entrenos, cómo lo hace y tal, a mí me encanta. Es un tío con mucha cabeza a la hora de entrenar, tira pesado cuando tiene que tirar pesado, pero luego es muy analítico. A veces lo ves entrenando con pesos que dices, joder. Y a veces la gente se puede equivocar en esto, dice, hostia, con ese peso tan ligero no está haciendo nada, está focalizando y está trabajando inteligentemente y está buscando ese punto más de separación y de dureza, ¿vale? O sea, que lo veo muy inteligente a la hora de entrenar y me gusta, me gusta el enfoque, el enfoque en cuanto a entrenamiento y tal. Necilla, pues, bueno, una bestia parda, un tío genéticamente abismal, es un tío con grupos excepcionales que hacía mucho tiempo que no veíamos en la línea de la élite profesional. Y es un tío que podría, y vuelvo al podría, dar mucha, 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 muchísima guerra y poner las cosas y a más de uno en unas situaciones muy complicadas. Pero hablamos del podría. Hay que ver un poco, para estar en primera línea, para estar arriba del todo, tienes que trabajar mucho, tienes que mejorar muchas cosas, ser muy analista y muy, muy trabajador. Y, bueno, habrá que ver si Rubiel, en este caso, está en esa línea, ¿vale? Y sobre si sale o no sale al New York, yo he visto una pequeña historia y tal, y solamente le he visto la cara y te digo que no sale. Con esa cara no sale. Yo, mira, ya conociendo un poco a, oye, lo que se ha oído y más por Andalucía, porque se ha llevado muchos años aquí en Málaga. Yo creo que la última competición que hizo, yo creo que fue un milagro. O sea, que no es fácil que él compita. De hecho, ha estado las pocas veces que ha competido en su vida, yo creo que esa falta de condición, es por lo que tú estás diciendo, Paco, esa falta de trabajo que siempre le falta. Y gente que ha entrenado con él, que lo han dicho, que no es un tío que se mate entrenando, que al final va a pasearse. Entonces, con esa dinámica de trabajo, como no la cambie, pues... Es complicado. Yo es que sí lo veo. Tengo una sensación extraña con Rubiel, porque lo veo dejado, lo veo bastante dejado. Cuando compitió en Elite Pro, compitió dos años seguidos, o sea, dos, o no sé si incluso tres, creo que dos, con una ginecomastia bastante bestia. Esos dos años. O sea, que era bastante evidente que era solucionable porque incluso se lo dijeron. Y me consta que se lo dijeron. Pero no lo solucionó. Y luego, yo sí lo considero, como tú has dicho, muy peligroso, porque aunque sea un cuerpo desproporcionado y que tiene una figura rara, es un tío que pose a pose te puede destrozar. Si llegas y lo haces bien, él tiene hasta ahora creo que los dos mejores perfiles. O de los dos mejores perfiles que hay, de trices y de caja torácica. Brutal, perfiles brutales. Es acojonante lo bien que se le ve a Rubiel de perfil. Pero luego, si vas a la espalda y te la saca bien y mejora, hostia, a Nick Walker le puede hacer polvo, tío. Así te lo digo. Le puede hacer polvo. Si va al prime, uff. Aparte, no sigue, sigue, perdona Luis. Pues precisamente porque él supera por mucho el punto débil de Nick, que son las piernas. Y de la parte de arriba no está tan proporcionado como Nick Walker. Nick Walker tiene la desproporción de que su basto externo no es bombeado. Es un basto externo más fino. Y tira mucho de adductor y de abrir la pierna para que se le vea ancha. Pero luego, cuando subes y ves ese pedazo de V y lo grande que es, pues sí que se le ve esa desproporción. Y aparte es paticorto. ¿Qué pasa? Que pones al lado a Rubiel un tío que tiene las piernas más bestias del culturismo. Pero es que de la parte de arriba está muy bien. ¿Puede mejorar cosas? Sí. Pero, hostia, que no hay esa desproporción. Por eso te digo que comparándolo con Nick puede ser su bestia negra. Si se presenta bien, obviamente. Si no, yo creo que no hay tutía. Porque Nick, raro que falle una puesta a punto. Sí. Muy raro. Yo te compro en el que, con el tamaño muscular que tiene Muriel en la pierna, mucho más apretado, con más separación muscular. Oye, esa masa, toda esa masa muscular, aunque tenga esa desproporción, puede ser una buena sombra para mí. Sí, sí. Sí. Yo ahí lo veo ahí. Pero te lo digo, es que me pirraría por ver un campeonato con ellos dos. O sea, lo disfrutaría como un enano. Ver esa comparación. Y los dos estando al máximo nivel. Porque, uf, yo tendría mis dudas de darle ganador a uno y a otro. Pero Nick, estoy con Paco en que la calidad que tiene, que es un culturista más hecho, que tiene también ese aspecto de piedra. Cuando va al mil por mil, al menos en la parte anterior, la parte posterior le cuesta un poquito tener más el punto de ese gran ídigo. Pero, tío, Nick es uno de los puntos que gustan. Y también muy querido por el público. A Nick Walker siempre despierta expectación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!